Hola amigos, bienvenidos a Más Que Películas, hoy vamos a hablar de la nueva serie de Netflix. La versión o reboot de Misterios Sin Resolver está a cargo de John Crossword y Terry Doon, que son los creadores de la serie original. Solamente que ahora Sean Levy, productor de Stranger Things, se une a la producción, transformando esta nueva versión en una serie de suspense. Lo que se logra es una mezcla de ingredientes clásicos y retoques a su estilo narrativo, donde las recreaciones son mínimas y ahora hay más declaraciones de familiares, testigos y amigos. De esta forma la serie busca de manera simple volver a atrapar a sus antiguos seguidores y sumar nuevos espectadores. La serie actual consta de seis capítulos. Entre las historias que podemos ver en estos seis capítulos habrá posibles suicidios, así como también casos internacionales. Algo importante es que la serie también apuesta por colocar fenómenos paranormales como la serie original, así que hay uno de los casos que tiene que ver con avistamientos ovnis. En resumen, la serie de Netflix nos ofrece elementos clásicos de la serie original combinada con un estilo más narrativo y documental, lo que le da al programa una identidad propia. Las historias son interesantes e intrigantes. Además, al estar contadas por los seres queridos de las víctimas, realmente te puede llegar a conmover. Solamente en este mes de estreno el FBI tuvo que reabrir uno de los casos mostrados en la serie, por lo cual el futuro de Misterio Sin Resolver luce muy prometedor. Muy bien amigos, ese fue mi review acerca de la serie Misterio Sin Resolver. Si eres fanático de programas de Discovery ID o detectives médicos, es muy probable que esta serie sea para ti. Mi calificación para Misterio Sin Resolver sería cuatro estrellas y media de cinco. Realmente no tengo problemas con la serie. Tal vez lo único que se podría tomar como negativo es que son solamente seis capítulos. La serie se siente muy corta y tal vez algo que se extraña de la serie original es que no se tiene a un conductor o a un animador como era Robert Stock. Pero esos dos factores son mínimos para disfrutar los casos que se muestran. Así que definitivamente Misterio Sin Resolver es una serie muy recomendable. Si ya la viste y te gustó, cuéntame, déjame tus comentarios acá en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, déjame un like, suscríbete y si tuvieras alguna película de la que quieres hablar o quieres que haga un review, también déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que lo mejor está por venir.